Una amplia participación del Magisterio colombiano será la respuesta más contundente que tendremos frente a la crisis que este gobierno plantea, no sólo para el aumento salarial, sino para garantizar una educación de calidad en este país. Los maestros hoy se la juegan políticamente por esta educación con calidad para garantizar realmente que la educación en este país sea pública, gratuita y tenga todo el presupuesto necesario para este funcionamiento. Por eso, ánimo maestros, estamos promoviendo esta lucha con todos los sectores sociales, desde las mujeres, los obreros, las niñas, los niños y desde todo el movimiento campesino e igualmente de todo el sector estatal. Por eso animamos a las y los trabajadores a que acompañen esta pelea del Magisterio y a la vez respaldar todo el paro estatal y el paro de FECODE. Y viva la justa lucha del Magisterio colombiano. Las y lo esperamos el 6 de junio en la toma de Bogotá para animar estas conquistas y para que realmente podamos darle respuesta a la crisis que este país nos presenta.